El día de hoy hemos realizado una visita al Centro de Salud Andrés Vera a fin de verificar sobre la atención que le están brindando a la persona con discapacidad en relación a un medio requerido entre los derechos de los tratores de la discapacidad y amigos por la discapacidad que presiden necesidad de los restos finales. Como no hemos podido verificar dentro de la visita en síntomas y síntomas la atención que están brindando a la persona con discapacidad para que puedan ofrecer sus discapacidades, se puedan carnetizar y renovar el virus. Algo que se nos llama la atención es bueno, hicimos una llamada al 171 para sacar el turno en cuanto al contacto centro que tiene el BCP donde pudimos verificar que las citas que están brindando por medio del camp centro en el 171 se están dilatando, están demorando más de un mes hoy está diciendo una llamada de la pretextura para que pueda ir a visibilizar, puede abrir y bueno, les decían que no pueden agendarla. Todo esto me llama la atención en cuanto a que están dilatando, no existe un mecanismo adecuado y consideramos que deben hacerlo de otra manera. Les sugerimos y vamos a poner al conocimiento del señor gobernador para que por medio de él se canalice de que se permite que los ciudadanos puedan venir acá directamente y acá agendarse sin necesidad y llamar al 171 que es muy dilatado que establecen las citas para un tiempo representado de muy lejos. Entonces, esto ha sido nuestra visita, lo que hemos podido verificar y bueno, estamos seguido trabajando, vamos a hacer una visita y vamos a coordinar igualmente con compañeros finales para visitar los seis puntos, los cinco puntos que nos faltan pero son seis puntos que están atendiendo para garantizar a las personas con discapacidad. Bueno, hemos tenido denuncias de personas con discapacidad de que no son atendidas para que no quise dentro de las instalaciones de BLEA cuando vienen a par de pisarse o a par de pisarse. Esa es nuestra comunicación, por eso invitamos al profesor del pueblo para que nos acompañe y vea, hicimos una prueba llamando al 171 en la cual nos dijeron no hay cita, o sea, es preocupante. Todas las personas con discapacidad tienen que pedir cita al 171 para calificarse o recalificarse. Vamos a pedir al Ministerio de Salud a través de la defensoría del pueblo nacional de que se elimine el 171 para las personas con discapacidad a que se busque otros mecanismos más óptimos, más sensibles a las personas con discapacidad. Bueno, verificar cómo se estaba dando la calificación pudimos contactar un paso de una calificación y la atención que nos dio la directora, la licenciada Ana ha sido muy positiva, muy buena, muy explicativa y lo más positivo de todo es que encontramos a la entrada del departamento de calificación y de no calificación a una trabajadora social que es lo que nosotros hemos estado creando como observatorio de que una calificadora social o una trabajadora social sea la que atienda a las personas con discapacidad porque hemos recibido denuncias de que hay maltrato hacia ellos. ¡Gracias!